Bienvenidos un día más a mi canal. Yo os traigo este juego, un Battle Royale, que lo tenéis gratis por cierto en Steam. ¿Lo tenéis gratis ahí? No está nada malo el juego, lo que pasa que, claro, es un Early, por lo tanto, tiene algún fallo que otro y eso me causa mucho estrés. No voy a poner nada, ¿vale? Lo voy a dejar así. Y como estaba diciendo, eso me causa mucho estrés, porque hay fallos que no vuelan nada, lo que pasa que ahora han corregido alguna cosa. Vale, aparecemos aquí, en la sala de espera, mientras que estamos esperando a que todos entren. Podemos hacer duelos con la gente que hay aquí, por si queremos practicar, por ejemplo. Le he dado, pero no quería aceptar. Este personaje me estresa mucho, este de aquí. Y lo que me estresa mucho en el juego es que hay errores, por ejemplo, que si tuvieras una habilidad que la puedes utilizar, es normal que no puedas. A lo mejor estás en un combate, y estás haciendo esto, te estás pegando, y te sale que esa acción no está permitida, y simplemente estás pegando, y no te va, y no te va. Y tú pasas otra habilidad, y tampoco te va, y te tiras dos o tres segundos así. Entonces eso me estresa, no sé si lo habrán corregido. Vale, comenzamos en... tres, dos... Pues había un fallo muy tonto, que me estresaba, porque a lo mejor... me voy a quedar aquí. Estabas aquí tranquilamente, y sin más... un segundo... No me gusta pelear contra ese personaje. ¿Qué hace? ¿Porque ha hecho eso? Si morimos ahora, podemos volver a aparecer, igual que ella. Si muere, puede volver a aparecer. ¿En serio, tío? ¡Joder! Es que se iba corriendo. No, no mola eso. No mola eso. Bueno, pues antes había un fallo muy tonto. Tú veías bajar tu vida, pero no veías quién te estaba pegando, y no escuchabas tampoco ningún golpe. O sea, simplemente veías que tu vida bajaba. Y una vez morías, de repente aparecía el personaje que te había matado ya la tuya. Recogiendo tus cosas, y te quedabas con cara de... ¿Cómo es posible? Si no había nadie. Pues era un bug. O sea, y eso a mí me estresaba, ¿eh? Un mogollón. Bueno, si se va ese personaje me da igual. Ah, había otro por aquí. Vale. ¿Qué ha hecho? ¿Un gol? ¡Ven aquí! ¡No te vayas! ¿Qué cabrón? Tengo la mierda. ¡No te vayas! No te vayas. ¡Me va a matar! ¡Se habrá curado! Vale, vale, vale. Digo, joder, es que no puede ser. ¿Fundando aquí? Vale, a recoger todo También tenemos pequeños raids Por así decirlo En los cuales He visto que hay gente por ahí muerta Bueno Que los matas y te dan Un buen equipamiento, sinceramente Te puedes equipar bien con eso El exilio y vigilancia, lo quiero A ver A ver si aparece alguien De momento no veo a nadie No veo a nadie Y se me fue En fin Pues nada, el Battle Royale Este está guay Me gusta, lo que pasa es que lo que he dicho Me estresa Me estresa por el tema de que Tiene fallos aún Por lo tanto, estresa eso Lo que he roto realmente lo he hecho a drede Para que vienes en los bichos a por mí Así los mato Y me voy equipando poco a poco Otra cosa interesante que suelo hacer Es que, por ejemplo ¿Veis la línea roja, verdad? Bueno, pues eso es La zona ¿No? Que podéis ver lo que vas a mirar En esta zona Te aparecen Bueno, aquí está Aquí está Aparecen unos bichos Que te intentan pegar Esos Estos Yo muchas veces me meto en esta zona Para matar Al bicho este Este bicho que acaba de aparecer ahí De color rojo ¿Qué veis? Que es como un jefe Bueno, dragón escarlata LOL Vale, yo normalmente digo El monarca sombrio No, no Eso es un jugador Eso Eso tiene que ser un jugador entonces Puede ser Es que Si consigues matar al monarca sombrio En estas cositas azules que veis Te puedes transformar en un bicho Como un tipo de raid O algo así Que hace muchísimo daño Y matas a los jugadores tranquilamente Pero ese dragón No sé Realmente Si es un jugador O qué es Pero bueno Pero bueno Que por cierto Ha desaparecido Interesante Aún hay muchas cosas Que desconozco del juego Vale, allí veo gente Bueno, veo gente Veo un tío Pero no sé qué clase es Porque hay cada clase Más bruta Que me revienta En cero coma Y este de aquí No sé qué es A ver Me voy a arriesgar No tío Este Ah, se están pegando los dos Eh, se están pegando Se están pegando El que caiga Me lo queda Intento pegarlo yo Antes de que se cure Lol Si parecen monicos Este tiene que tener más vida Que el otro, ¿verdad? Seguro Ah, se están pegando aún Hola ¿Qué tal, amigo? No, cabrones ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Eso me pasa por meterme Donde no me llaman, eh Jiki va felizmente a por este Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me pasa por meterme Donde no me llaman, tío Sigue detrás mía, eh Sigue detrás mía Porque lo estoy escuchando Ahí está No, no, no Sal Sal de aquí Ahí estamos Adiós No, tío No, no Si no me curo No le voy a pegar O sea, eso es Obvio Viene detrás mía Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Que no quiero morir Oh, lol Adiós Y se queda Donde soltito es el mono No, no es un mono, no Pero para mí Como si lo fuese Hay alguien más Por ahí atrás Es que Hay clases Oh, lol, lol Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene En fin Me divierto solo, tío Corre, corre, corre Corre, corre Me voy a meter por aquí Que no me vea Nananananana Me ha pillado Me ha pillado En fin En fin No, no Que viene corriendo Que viene corriendo Oh, lol Es que así No hay quien juegue Oye No me deja subir En fin A ver Venga Vamos a hacerle frente aquí Pero es que vienen Los bichos también Si no vienes En los bichos Bueno Solo vienen bichos ahora Pues voy a farmear ¿No? Creo que el pago no está Bueno Algo es algo Y otra cosa Que me molaría De este personaje Es que los golpes estos Suenan como si estuvieses Pegando a alguien Pues si estás pegando al aire Me molaría Que no sonaran Para así saber Cuando le estás pegando a alguien Porque hay veces Que se me escapan Y me creo que le estaba pegando Y no es verdad No le estaba pegando Entonces Es un poco rollo eso No voy a aprovechar A farmear Y ahora cuando eso Irá por A por alguien Porque vamos Ha intentado hacer la gracia De meterme en medio Entre dos Y casi me revienta Vaya tela, eh Vale Tenemos guantes Qué pena Fijaros que el morado Está fuera de la zona El monarca sombre Yo Iría No Cabrona Hostia Hace daño Hace daño Hace daño En serio O sea Que como no tienes Suficientes habilidades Como no tienes Suficientes habilidades Coge Mira Ahí hay otro Otro personaje más Coge y me hace eso En serio ¿Por qué no me pega El que tengo detrás? Uy Qué divertido está esto Y me congela a mí Y me congelan a mí Y me congelan a mí Y me de pegar a la otra tía Que estaba ahí ¿Pero qué lleva este equipado? Es que parece que está descompensado Algunos Porque por ejemplo Esta maga Hola En fin No ha salido como quería Pero bueno No se me ha divertido Un rato Por cierto Otra cosita Otra cosita Cuando le deis a salir Fijaros en esto Porque yo Metí la pata Los siete primeros combates Creo O los cinco primeros combates Porque Aquí Os podéis llevar Os podéis llevar Un objeto Que después Podéis usarlo Vale Tendréis que a lo mejor Que farmear En plan de Matar 25 bichos Y te lo damos O 30 Y te lo damos O 15 Y te lo damos O podemos hacer esto también Fijaros que Cambian las cosas O podemos volver a darle Y van cambiando Vale Según nos venga Yo no lo haría Lo estoy haciendo ahora Para que lo veáis Pero yo esto Sinceramente No lo veo útil A no ser que tengas Mucha suerte Y al final me quedo Con lo que había al principio Que es esto Así que En fin Pues hasta aquí Gameplay de hoy Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dejad un like Compartid Si no te suscribíos Suscribíos Para estar dando mi contenido Y así apoyarme Y nos vemos En el siguiente gameplay Un saludo Chao Cuidarse Bye